La señora diputada Fernanda Vallejos, si le pueden avisar. No estando el diputado Filmus. Gracias, señora diputada Vallejos. Tiene la palabra, por el Frente para la Victoria, de 5 minutos. Gracias, señor Presidente. En primer término, decir que, como usted sabe, nos satisface en términos generales que estemos discutiendo este proyecto de ley. Para nosotros es un tema muy importante. Nuestro bloque ha venido trabajando para darle continuidad a esta herramienta política que fue legislada en el año 2004 para fomentar el desarrollo de nuestra industria del software y cuya prórroga vencía o vence a finales de este año. De manera que estaba en nuestras expectativas y en ese sentido hemos trabajado que esa prórroga pudiera hacerse efectiva. Es cierto también que se han introducido en este proyecto de ley otras materias, además de las que estaban incluidas en la norma original. Y en ese sentido, realmente nos hubiera gustado que el debate fuera mucho más profundo por la importancia, la trascendencia y la complejidad de los temas que aquí estamos discutiendo. Nosotros, como ya han adelantado mis compañeros de bloque, vamos a apoyar en general esta iniciativa, pero también vamos a proponer, como ha quedado plasmado en nuestro dictamen, algunas modificaciones sobre aspectos que creemos que deben necesariamente mejorarse. Y me gustaría hacer algunas consideraciones sobre la cuestión que estamos debatiendo que tiene que ver con la economía del conocimiento o la industria del conocimiento, con la utilización en definitiva del conocimiento como elemento esencial en la generación de valor y de riqueza en la economía, porque usted sabe que el mundo se mueve efectivamente alrededor de esto, que los países y particularmente los países desarrollados han volcado y vuelcan cada vez más inversiones a fomentar sus economías del conocimiento y en este sentido ha sido y es crucial en los países desarrollados el rol del Estado para fomentar a estos sectores con políticas económicas que tienen que ver con cuestiones muy centrales y muy específicas. Inversión en investigación y desarrollo, inversión en educación, en salud y estados que orientan su política además a la constitución de sistemas nacionales de desarrollo y de innovación como elementos centrales de la planificación del desarrollo de los países. Con ese espíritu fue pensada esta norma en el 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner como una herramienta de fomento del desarrollo de la industria del software y fue una política que como bien se señaló resultó muy exitosa al punto de que efectivamente ayer en la comisión el señor director de emprendedores y pymes reconoció el éxito de esta política que caracterizó como una política de Estado sostenida por los dos gobiernos anteriores, el de Néstor y el de Cristina Kirchner. Y fíjese cuán virtuosa ha sido esta política que allá por el año 2003 las exportaciones de nuestros sectores económicos vinculados a la economía de conocimiento de acuerdo a los datos oficiales del actual Ministerio de Producción estaban en el entorno de los 1.000 millones, 1.500 millones de dólares hacia el año 2004 cuando se instrumentó la norma y llegamos al año 2015 con el récord histórico de exportaciones del sector con 6.500 millones de dólares de ventas externas en exportaciones basadas en el conocimiento. Esa política virtuosa tuvo un quiebre lamentablemente en el año 2016 porque este gobierno lamentablemente y como lo sostenían algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se ha orientado en el sentido precisamente inverso de lo que la propia experiencia internacional nos señala y esto es que en lugar de invertir, ha desinvertido en investigación, en desarrollo tecnológico, en educación, en estas cuestiones que son las esenciales para sostener los pilares básicos de un programa efectivo y sustantivo de desarrollo económico nacional. Tal es así que con el cambio de modelo económico en el año 2016 las exportaciones cayeron un 7% del sector luego de crecer sostenidamente durante muchos años y pasaron de 6.500 a apenas algo por encima de los 6.000 millones, casi 500 millones menos, pasaron el complejo exportador de ser el segundo a ubicarse tercero como generador de divisas en nuestra economía y esta caída se fue profundizando, por supuesto se profundizó sentidamente en el año 2018 como la crisis... Vaya concluyendo, señora diputada. Sí, ya voy concluyendo, porque en ese año la crisis del modelo vigente nos golpeó absolutamente a todos y en ese año las exportaciones del sector cayeron 10%. Entonces, la verdad es que uno escucha, lo hemos escuchado ayer y también he escuchado a algún diputado propinante haciendo proyecciones y hablando de que vamos a llegar a 17.000 millones de dólares de exportaciones y la verdad es que tengo que pensar y alegrarme de que no solamente nosotros sino el conjunto de este cuerpo está descontando la victoria del proyecto nacional en diciembre de este año porque claramente con esta tendencia que tenemos las exportaciones del sector lejos de crecer están cayendo y necesitaríamos retomar una política virtual e integral para recorrer nuevamente una senda de crecimiento de las exportaciones del sector y del sector en términos generales, porque ¿sabe lo que pasa, señor Presidente? Y con esto ya cierro, las políticas específicas como esta son muy importantes y nosotros por eso también la acompañamos en espíritu, pero los verdaderos y óptimos resultados en materia económica solo pueden alcanzarse cuando hay un marco propicio, un entorno macroeconómico adecuado para que esos resultados puedan obtenerse en el marco de un modelo que impulse efectivamente el crecimiento y el desarrollo de la Nación, por eso no solo creemos que este proyecto debe aprobarse con las correcciones que efectivamente amerita y que muy bien han señalado algunos diputados propinantes, sino que también entendemos y lo reitero porque lo reitero cada vez que tengo la posibilidad de hacer uso de la palabra en este recinto, que también es necesario y debemos discutir la política económica y el rumbo general de la política económica porque ese es el marco que nos va a permitir hacer efectivo el desarrollo de nuestra Nación. Ninguna política específica puede desplegarse de manera óptima si la política económica en términos generales no es la adecuada. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.